Antonio Martínez Dagnino continuará como titular del Servicio de Administración Tributaria en el gobierno de Claudia Sheinbaum para el periodo 2024-2030. El expresidente Donald Trump y candidato republicano por la Casa Blanca anuncia que rechaza otro debate con su rival demócrata Kamala Harris. El equipo de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra 70 años formando parte del Fútbol Profesional de México. El cantante Bon Jovi evita que una mujer salte de un puente en Nashville, Tennessee.